Música Hacemos nubes, que se la lleva el viento Cuando hay huracanes, cuando van de amores Y parecemos presos, y como presos pensamos Escapar uno del otro, y cometer la jura Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que se siente Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que se siente Música Pensarás que soy un perro, que el cerebro se conoció Música 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 Caí